Hola a todos, soy Olga Gil, doctora en Ciencias Políticas y profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad Camilo José Cela. Participo en el curso abierto Profesionales y Competentes, Claves, Estrategias y Herramientas para Innovar en Red, dirigido por la Universidad de Málaga y por la Universidad Nova de Lisboa. En esta sección ponemos de relieve las claves de las redes de escucha y de interacción que ponen en contacto a las personas con las políticas y en ocasiones con las empresas. En este vídeo os voy a proponer que pensemos en cuatro instrumentos de escucha activa con potencial para cambiar la relación entre ciudadanos y empresas. El primer instrumento es la economía colaborativa. Permite conectar a personas a través del uso de internet y las tecnologías digitales. Los gobiernos locales que han elegido apoyar este mecanismo de escucha activa buscan promover el mejor uso de espacios, bienes o habilidades de la población. El segundo instrumento de escucha activa es la inteligencia colectiva. Las nuevas herramientas digitales permiten que las personas se involucren en la formulación de políticas, en la planificación y también en la presupuestación. Los científicos estamos estudiando si la inteligencia colectiva permite tomar decisiones más democráticas que no estén guiadas sólo por expertos. El tercer instrumento de escucha activa es el crowdsourcing de datos. Mediante el uso de sensores de bajo coste o de aplicaciones móviles que realizan la función de sensor es posible medir y crear mapas de nuestros entornos. Este instrumento de escucha está relacionado con internet de los objetos. ¿Qué es internet de los objetos? Se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con internet. Este instrumento es también un mercado que ha despegado con fuerza en áreas de salud o de los deportes cotidianos. ¿Habéis oído hablar o manejado aparatos que envían datos como por ejemplo pulseras o brazaletes? El cuarto instrumento de escucha es el crowdfunding. Mediante este sistema las personas pueden conectarse en línea para financiar conjuntamente proyectos de la comunidad. Mediante la escucha los gobiernos pueden usar el crowdfunding para tomar decisiones de gasto que reflejen mejor las necesidades y deseos de los ciudadanos. Y aquí terminamos con esta introducción. Sois mis invitados para profundizar en instrumentos de escucha activa a través de la presentación. Espero que sea interesante para vosotros como profesionales digitales. Gracias por vuestro interés. Gracias. Gracias. Gracias.